En este video te voy a enseñar como grabar desde OBS sin lag para una PC de bajos recursos Como esta mi gente de Youtube estamos aqui en un nuevo video para este canal Y te voy a enseñar como grabar en OBS sin lag para una PC de bajos recursos Que genial, que genial Este video lo hice a petición de ustedes porque yo hice una publicación en la pestaña de comunidad de mi canal de Youtube Que yo les pregunte si yo hiciera el video de como grabar desde OBS Y la mayoría votaron que si, que lo hiciera y por esto subo este video Que buen servicio Cabe a recalcar que te voy a enseñar una configuración para grabar tutoriales y grabar juegos Ok, como por ejemplo Estumbre GUIS Así que ve el video completo hasta el final Y sin mas nada que decir, no le quito mas tiempo y comencemos con el video tutorial Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos este archivo RAR Abajo en el comentario fijado va a estar el link de publicidad para que lo puedas saltar Y tengas el link del OBS para que tu lo descargues Y después, cuando tu lo vayas a descargar y eso Tu le das click derecho al archivo RAR Estar aquí, ok? Y esperamos a que se te haya Ok, nos dejó esta carpeta llamada OBS modificado Obviamente esta carpeta la vamos a cambiar el nombre Vamos a poner OBS para grabar Lo que vamos a hacer es darle doble click y va para hacer estos archivos Obviamente vamos a irnos a App, OBS-Studio, Bin Y obviamente esto es muy importante Tu tienes que tener 32 o 64 bits Y como podemos saber esto? Pues dándole menú inicio, equipo, clic derecho, propiedades Y podemos saber que arquitectura tenemos instalado en nuestro PC Bueno, pues aquí en el tipo de sistema Dice que el sistema operativo es de 64 bits Así que entraré yo a la carpeta de 64 bits Ahí está Entramos a la carpeta de 64 bits Bajamos Hasta encontrar una carpeta que se llama OBS64 Pero si tu tienes 32 bits Entra a la carpeta de OBS32 bits Y busca la carpeta que diga OBS32 Lo que vamos a hacer es darle click derecho acá Enviará Escritor de crear acceso directo Cerramos acá Ok, ya tenemos el acceso directo de OBS para grabar Lo que vamos a hacer es darle doble click O click derecho acá al OBS Ejecutar como ministrar Y esperamos a que cargue Obviamente va a pasar mi cámara Hola, ¿cómo están chicos? Y van a decir Rafael, ¿por qué no está grabando en OBS? Bueno, obviamente no estoy grabando en OBS Porque si no, no me dejaría configurar lo que es el OBS Pero bueno Obviamente esto va a estar En este caso vamos a configurar el OBS para grabar, ¿ok? Pero antes hay que irnos a perfil Le vamos a renombrar Y ya me voy a poner grabar tutoriales Un ejemplo, ¿no? La vamos a aceptar En este caso voy a alcanzar Porque ya lo tengo Y vamos a darle un nuevo Y ponemos este grabar juegos Que sea el auto perfil La va a aceptar En este caso lo voy a dar a cancelar Porque ya también lo tengo Tenemos dos perfiles Y va a decir ¿Por qué no nos sirve estos dos perfiles? Bueno, este primer perfil Nos sirve para guardar nuestra configuración Para grabar tutoriales Es decir Si nosotros tenemos esta palomita Marcada en grabar tutoriales Toda la configuración que yo haga Con este perfil Se va a guardar en ese perfil Obviamente Y el otro perfil de grabar juegos Va a estar En la configuración Para grabar los juegos Y cosas así En este caso Voy a enseñar Cómo grabar en tutoriales ¿Ok? Hay que seleccionar el perfil De grabar tutoriales ¿Ok? Vamos a dar unos ajustes Ojo Esta configuración Que van a ver ahorita Va a ser Para grabar tutoriales ¿Ok? Para grabar juegos Lo explico más adelante ¿Ok? Bueno Obviamente esto lo voy a explicar rápido Aquí va a estar una opción Marcada Obviamente Ustedes las activan ¿Ok? El tema Obviamente Esto depende de a su gusto Si te gusta Acry Que es un poco Más oscuro Con color azul Los botones y eso O el tema Rachi O el System Ah Aquí no tocamos más nada En emisión Obviamente No tocamos más nada ahí Porque no vamos a hacer directos Lo que queremos Es como grabar Aquí lo saltamos Aquí vamos a darle salida Y aquí En modo salida Hay que poner En modo avanzado Ok Va a salir emisión Obviamente en emisión No voy a hacer una configuración De emisión Porque no voy a hacer directos En este OBS Pero Si usted quiere saber Como hacer directos En una PC de bajo recursos Arriba superior a derecha Va a estar el video De como hacer directos O como hacer stream En OBS Pero como en este video Les enseño como grabar Obviamente Tenemos que irnos A la opción Que dice grabando Ok Y va a aparecer Todas estas opciones Ok Bueno Aquí de tipo Obviamente lo dejamos así Estándar Aquí la reta de grabación Ahí donde se guardan Las grabaciones En este caso Lo voy a dejar así por defecto Si no lo modifican No hay ningún problema General nombre del archivo Sin espacio No la uso Pero si ustedes quieren La activa o no Eso no es necesario Formato de grabación Esto es muy importante Obviamente recomiendo MKB O MP4 Pues ese formato De grabación MKB Se guarda Lo que es La grabación En la parte de codificador Va a aparecer Muchos codificadores En el caso En la parte de codificador Obviamente Yo tengo configurado X264 Si tu tienes Otro codificador Pues elige Ese codificador Que tienes Importante De aquí abajo Control de frecuencia Yo recomiendo Que lo dejes en CBR En tasa de bits Ojo Pero eso depende De tu PC Si tu PC Es digamos Muy buena Pero como estamos hablando De una PC De bajo recurso Obviamente Debe poner Entre 3000 5000 2000 Así Ok Yo en este caso Utilizo 2100 kilobytes Así que Está muy bien En perfil de uso CPU Obviamente Lo dejamos En SuperFast O UltraFast Obviamente Si tu Pones UltraFast Te va a consumir Menos CPU Pero La calidad Del video Tutorial Pues va a ser Muy mínima Así que Recomiendo Yo SuperFast Ok Pero claro Eso depende Ya de tu PC Como lo corra Ojo Esta parte De la configuración En audio Obviamente Lo ponemos 41 o por 48 Aquí No hay ningún problema Aquí en canales Estéreo Aquí audio Del escritorio Este es donde va a sonar Del Windows Del juego Cosas así En este caso Lo voy a dejar En altavoces O lo puedo poner A auriculares En este caso Lo voy a bajar En altavoces Y En dispositivo De audio De mic Auxiliar Que es el micrófono Pues tu pones Este el micrófono Que tienes conectado En tu PC Después de haber configurado Todo esto Vamos a ir al video Y esto también Muy importante Aquí en resolución De la base Del lienzo Esto No lo vayan a tocar Porque esto No afecta Nada Lo que si afecta Es aquí En la parte Escalada Ok Que la resolución De salida Escalada Lo que vamos a hacer Es probar Cuál resolución Va mejor Obviamente Más resolución Más calidad Pero Consumirá Más recursos Pero si tu vas bajando Digamos A 680x400 El consumo Va a ser Muy mínimo Pero el video No va a tener Tanta calidad Como esta configuración Es para un video tutorial Obviamente lo dejo Al máximo Ok A 1024x600 El filtro de escala Obviamente lo voy a dejar En bicúbico Si te va Laigado Pues prueba Bilineal Que es más rápido Pero borroso El limán Así que Si te va Laigado Si o si Tiene que coger Este En atajos Obviamente Son de las teclas Y eso Como vamos a grabar Usted pone La tecla Que tú vayas a grabar Y aparte avanzado No tocamos más nada Lo único que vamos a tocar Aquí Es de prioridad de acceso Lo ponemos En alta Ok Y después Cerramos esto La guardar configuración En este caso No la voy a guardar Porque no habíamos tocado nada Y listo ¿Se acuerdan Que hemos creado Un perfil Para grabar los juegos? Bueno Obviamente Vamos a hacer perfil Para grabar los juegos Porque eso es lo que vinieron Ustedes A grabar los juegos Obviamente Para eso Más o menos Otra de ajustes Para eso Voy a explicarlo Más bastante rápido En la parte de grabando Aquí Es muy importante Que usted sepa Ok Al momento lo tengo Casi igual La tasa de vid Lo tengo igual Que en la configuración De grabar tutorial Pero lo único que cambia Es el perfil de uso De CPU Ok Yo recomiendo Que si tú vas a jugar Un juego Que lo use En Ultra Fast Yo sé que va a ser El video Obviamente Como yo les dije Aquí en resolución De la base Del lienzo No afecta nada La que sí afecta Es la resolución De salida Escalada Yo lo tenía En esto Para grabar tutoriales En 1024x600 Ahora Para grabar juegos Lo tengo que bajar A 584x342 Ok Eso ha sido Toda la configuración De OBS Para grabar juegos Y tutoriales Desde una PC De abajo recurso Yo sé que no se verá Con la mejor calidad Pero para una PC De abajo recurso No está mal Y encima Que OBS es un programa Avanzado Que puede mover la cámara Cosas así Estando en plena grabación Y eso está Perfecto Y para que el video No sea tan corto Lo dejo con una partida De Estumbre Whis Que está grabado De OBS Con la configuración De grabar Juegos Así que Lo dejo con la partida Y espero que lo vean Completo Ok Así que Si me hubieran que decir Lo dejo con la partida Ya Ok Vamos a ver Ojitos Esperemos que la gente adivine Un segundo después Empezamos Vamos a hacerlo poco a poco Ok Un doble salto Ok Es todo esto Así que es todo esto Vamos a correr Doble patada Doble patada Ojo Y así fijamos Obviamente Como yo estoy grabando De OBS Vamos a cambiar de escena Para que No digan Que Rafael ¿Qué es esto Que está grabando De otro grabador Y eso Mira Vamos a cambiar de escena Estamos aquí Grabando de OBS Ok Y aquí está el juego Ahí está Ok Y encima nos toca Bob Bash Así que voy a cambiar Mi escena Rapidito Así que ya saben Ok Aguantamos ahí A ver Vamos a agarrar a uno No lo agarraba nadie Ay su mecha A la mierda Tengo 180 de No sé cómo No sé cómo No sé cómo Sigo vivo aquí Ok Con mucho cuidado Están más buenísimas Gracias Última ronda De esta partida Vamos a ver Qué mapa nos toca A ver qué mapa nos toca La bala Esto se va a poner feo 3, 2, 1 Ya no Vamos a dar el peco Nunca aprovecha Porque tengo el puño Así que vamos a aprovechar Aprovechar el puñetazo Fuera Sacamos A este click Perfecto Toma esto No me has ganado Eso está bien Perfecto Estamos aquí Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No pasa De otra forma Acá Este 20 Pasamos acá Rapidito Uy Qué medio Vamos acá No Ja 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 El pendejo El pendejo No No Perdimos No La oportunidad Yo voy a ganar Eso ha sido todo por hoy Ya saben Dejen su hermoso like Suscríbete al canal Si no estás Suscríbete A ti a la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Fíjame en mis redes sociales Abajo en el alcalde En mis redes sociales Muchas gracias por llegar A esta parte del video Así que Sin más nada Qué decir Se despide De su mejor amigo Y vecino Rafa Y nos vemos Chao Subtitulado 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 ¡Gracias!